Hemos bajado un 50% en la producción nacional. Es preocupante, la producción nacional ha decaído enormemente en los últimos años y este año ha sido catastrófico. Creo que el factor climático ha sido una gran influencia en que eso haya pasado. La migración también del campo, ha migrado mucha gente para Estados Unidos, nos estamos quedando sin mano de obra prácticamente. Está pasando en la ciudad también con carpinteros, con albañiles, etc. No hay mano de obra de ese tipo. Y sí, los costos de producción, el combustible en las últimas semanas, pues estas dos semanas ha sido un poco la baja que hemos tenido, pero sin embargo están altos comparado con el año pasado y el antepasado y eso está afectando a la producción nacional con los costos de producción. Si bien es cierto, los fertilizantes han bajado considerablemente arriba de un 30-40%, pero siempre sigue siendo alto el costo de producción porque hay que pagar una mano de obra alta para poder tener empleados. Hay que pagar los combustibles en carece, la preparación de tierras, etc. y todo eso. Y es preocupante, la verdad. El clima, el factor climático ha afectado muchísimo, enormemente ha afectado. Hace tres años tuvimos fenómenos naturales como ETA e IOTA y luego cuando nos empezamos a recuperar ahora tenemos un verano bien ardiente, o sea, preocupante. Debería de serlo, es preocupante. Yo lo dije y yo estoy de acuerdo a veces en que se apoya el pequeño productor con lo que el gobierno ha estado haciendo con eso. Eso es bueno, crea una economía de subsistencia. Sin embargo, hay que ver a los grandes productores, a los que mantenemos la producción nacional y cómo apoyamos a esa gente, no sólo con crédito, sino que hay un montón de cosas que encierran porque igual, para el caso en Estados Unidos, los créditos agrícolas son al 0% de interés y aquí tenemos que pagar aunque sea un 4, un 7 ahora, ya no está el 4, pues yo no he tenido acceso al 4%, entonces por eso digo que no hay. Y entonces es preocupante con el tema de las divisas también, va a ser difícil para la industria la importación de granos porque no sé cómo van a ser para conseguir los dólares y es un tema, no lo digo yo, lo he escuchado en los medios de comunicación, el tema de las divisas. La gente está migrando, todos los días está migrando, yo tengo el caso de dos empleados míos, uno se fue hace 4 años, 5 años y otro se fue ahorita este año en junio y tuve que detener otros que se querían ir, que estaban con la idea y yo tuve que hablar con ellos para que no era así, esperaron que uno se fuera para que vieran que también irse allá, no es que sólo van a ir a recibir, hay que ir a buscar trabajo y para medio sobrepasarla allá, usted tiene que tener dos empleos, usted va a descansar 4 horas, 6 horas al día nada más, el resto tiene que estar trabajando allá, es difícil también porque todo se paga en dólares, entonces aunque usted gane, ¿qué le puedo decir?, 150 dólares diarios, tiene que pagar el apartamento en dólares, la luz, el gas si está en lugares fríos, o sea, es complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!